No te levantes de ahí Adiós, baby ¡Babby! ¡Jenni! ¡Jenni! Mi hija no vieron, por favor, una niñita, la chiquitica que estaba aquí jugando con la muñeca ¡Se está ahora mismo sentada al tío! ¡Jenni! 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 Me gusta Es una de las especialidades que tiene El Rincón del Kaiser Y va por la tarde Pero nunca voy a olvidar de Floridita ¿Verdad que aquel día Tenía un favor especial? Hay muchas cosas que por más que tratemos de indicarlas por acá Solo saben que Tú recuerdas lo que hablamos hace unos días Me dijiste que por tanto no me haría cualquier cosa Esas cosas nos pasan a todos Pero imagínate, yo Yo tengo mis cositas allá pendientes Poniendo los pies en Cuba Y metiéndome preso Es la misma cosa No Quien que va es nuestra persona ¿A qué hora aproximada entra el próximo vuelo? Bien, voy en camino ¿Qué? ¿He hecho algo gracioso? ¿Qué tenemos? Una coincidencia Pasajes reservados por un mismo individuo Para dos personas que vienen en asientos muy distantes dentro del avión ¿Por qué? La mujer se llama Greter Navarro Jasso Nacionalidad puertorriqueña Y el hombre Benito Arellano Brase Mexicano ¿Tocalla tuya? ¿Me di cuenta? Bien, gracias Yadima Cualquier otra cosa nueva me tiras al teléfono Correcto No tenías otra cosa que decir que no fuera lo de mi tocalla ¿Qué pasó ahora? Hay algo, ¿verdad? Sí, es posible Tenemos algunos indicios en el próximo vuelo Sabía yo que podía ser algo serio Ya el viejo entraba al sistema de cámara Pero imagínate Él no me dice ni esta palabra No sabía que está así Y todo es un consejo Yo tú me cuidaría de mencionar la palabra viejo Puede ser muy peligrosa Dale muchacho Ve con él Dale Oye Él no se come a nadie Además Es al lado de él donde vas a aprender Pónchame la cámara cuatro Pónchame la cámara cuatro Ten paciencia Vamos, vamos Yo necesito que te tranquilices Vamos, por favor Ajá Sí, está mejor Y nos ayuda más a todos Yo quiero ver a mi hija de nuevo Claro que la vas a ver Claro, no te preocupes Hoy mismo si sale bien por la noche O mañana por la mañana Acuérdate Vas a ver a la niña todo el tiempo que estés aquí Eso sí Tienes que tener contento al cálcer Tranquila Y será buenito contigo Vamos a ver a la niña todo el tiempo que estés aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Piensa en tu hija Escucha bien, piensa en tu hija Solo en ella El cálcer es muy exigente Pero si le cumplen Él cumple Tranquila Tranquila En este sobre Está tu sueño casi hecho realidad Estoy seguro que con ese pasaporte vas a poderte mover en Cuba a tu Sánchez Claro, siempre tomando precauciones Así que más gusto, ¿eh? Sí A partir de ahora eres mexicano Uno Y escucha bien No puedes contactar con nadie de tu familia todavía Y mucho menos antes de que se realice la operación Dos Solo nos comunicaremos por este teléfono Por ningún otro A su debido tiempo conocerás el rostro de la persona la que tiene Tienes que vigilar Y tres Y escucha Si incumples con lo acordado Y algo sale mal Yo llamo a las autoridades cubanas para que te circunen por el nombre falso por el que entraste a Cuba ¿No? Eso es todo Buen viaje Mexicanito Ya casi me voy Tengo que echarle algo a la casa del pan que estoy volado Menos mal que tú tienes para comer compadre O que yo ni para el alquiler de hoy Bueno, si la cosa se te pone un poco mala te puedo prestar un que sea yo, pues Oh, esa es buena, ¿tú ves? Ahí está Claro Oye, mire quien viene por ahí Parece que le gustó lo que le hiciste, ¿eh? ¿Qué será? ¿Me está llamando? Claro, compadre, que ataca Oye, tu eres más dichoso que fue y me dejaron para allá, compadre Porque en un momento te veo en un eje colín de querido, para que tú sepas Falta que hace ¡Oh, Ciro! Nos vemos ahorita Suerte, compadre Hola 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 En el área de una región Comuncia la llegada de su vuelo 321 Procedente de Selvam Oye, observa cerca de ti El hombre que tiene la camisa rosada Y la mochila negra Está mirando insistentemente A la muchacha de la cartera Fíjate Yo apuesto que esos son los que tenemos marcados Esa muchacha no se ve muy bien Está sudando mucho, esos son indicios, claro ¿Usted cree que puedo bajar el salón? Bueno, esos son indicios, claro Esa muchacha es una fuente de indicios Lo que yo estoy tratando de averiguar Es qué es lo que la tiene así Si me dejaran concentrarme Sí, copié Va a hacer tu taquilla Lleva blusa beige Y su pelo es castaño Verifica si su nombre es Greta Navarro Jace Taquilla 19 Posiblemente vaya hacia ti el sujeto Benito Arellano Grasse Si es él No lo voy a pasar todavía Si se trata del garante y ella la correo Tenemos que aislarlos de inmediato Sí, entonces que pase él primero Esa muchacha se ve muy mal Yo creo que debe ser ella quien cruce primero Tú, él tiene razón ¿Te has fijado la forma que camina esa mujer? No, no, no Que pase él primero Y tú ve lo más rápido que puedas Hasta el salón estévil Y habla con ella Con el mayor respeto, teniente coronel Pero yo creo que si ese señor es el garante Y sale primero Y no la ve a salir luego Va a sospechar Rubén tiene razón Es mejor que ella cruce la frontera ahora Y luego él Está bien Que pase ella primero En momentos como este Las órdenes no se discuten Eso puede ser fatal Está aquí ya 19 Pretende al pasajero ese ahí Hasta que yo te avise Eran dos contra mí Gretel Gretel Ese es tu nombre, ¿verdad? Aquí está el dinero y el pasaporte Usarás el nombre de Gretel Sí Ese es mi nombre Por favor, su documentación Necesito que me acompañes Por favor Escuche, yo estoy muy apurado Esto demora tanto Dice usted que es mexicano ¿No lo parezco? Tu vida puede estar correndo un grave peligro Y deseamos ayudarte No te ves bien Mírate a la cara Si tienes droga dentro de tu organismo Tu vida corre peligro Entonces tendré que enviarte a un hospital Te harán radiografías Otras pruebas Que nos harán saber de todas maneras Por qué llegas a este punto ¿Qué pasa? Es mi hija Mi hija corre a pedir Una vez que este se entrega Y entregue ese encarga La niña estará a salvo Y se la debemos llegar a tu familia ¿No promete? Claro Si todo sale bien El cáncer siempre cumple Usted tiene que dejarme salir de aquí Si no, la van a matar Yo debo cumplir mi encargo Porque si no Si no, voy a perder a mi hija Me gustaría verte de nuevo Tal vez en la noche Bueno, ya tú sabes ¿Dónde encontramos? Tú sí que estás quemado, mexicano Si la meta te coge Te va en el aire ¿La qué? La policía, papi Ay, mi rey Si la federal no ha podido cogerme ¿Piensas tú realmente Que pueda ser una policía de aquí? ¿Cuál? Allá tú ¿Quieres Que te prepare una? No, 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 no No olvides Gracias ¿Me agajas? ¿Y dónde tú sacas eso? En momentos como estos Las órdenes no se dicen Eso puede ser fatal ¿Rubén? Yo sé que es difícil Sobre todo al principio Pero Norberto es bueno Resabioso Pero muy bueno Verás que las cosas tiran bien ¿Vamos? Que tenemos trabajo Y de los complicados No, no, no Pero no me lo dejes pasar todavía Es más Yo te aviso En el momento En que necesito Que lo dejes pasar La frontera ¿Bien? Bien Toma Tú no querías trabajar Ahí tienes trabajo Tu misión Es seguir al ganante Búscate un compañero Y espera al ganante Allá fuera ¿Y tú, Bogotá? ¿Estás bien? Ay, Norberto Rodríguez ¿Quién te entiende? Vamos La situación es la siguiente Es un garante Que tenemos que dejar salir la calle Pero no puede percatarse Que estamos al tanto de todo En este caso Inmigración No digo los datos Del hotel Donde se va a hospedar Pero por si las mocas Yo voy a enviar A dos compañeros traseros ¿Qué correo? El correo en este caso Es una mula La reclutaron bajo chantaje Y en este momento Está camino al cemento Pero es una mula Que trae la droga Dentro de su cuerpo Pero no en el estómago Marito Ahora me vas a ayudar Yo necesito que tú cubres Cubres fuerte Cada vez que yo te aviso Vamos, ayúdame a cubrar Cubra fuerte Yo necesito que tú me ayudes Más fuerte, más fuerte No, no lo estás haciendo bien Vamos Ahí, ahí, ahí Ahora sí, ahora sí Más fuerte Un poquito más Que ya estamos terminando Vamos Tranquila, tranquila Ahora estás anestesiada, ¿sí? Necesito que te calmes un poco Fue brutal la manera En que a la paciente Le introdujeron la cápsula Afortunadamente No hay graves complicaciones Para la paciente Un poco de irritación Por la manipulación Solo eso Ahora, ahora sí, sí Sigue un poquito más Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Un poco más fuerte Ahora sí, sí Sigue un poquito más Fuerte, ahora fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Ahora sí Para que me entienda mejor Una mujer puede parir Una criatura Con un peso aproximado Al de la cápsula Deportada de la paciente Bien, yo le he explicado A los compañeros De la hotel Que vamos a establecer Nuestro puesto de mando Justamente aquí Benito Arellano Ya está en su habitación Debe de estar ocupándola En este momento Déjame verificar Felipe, ya viene en camino Con la muchacha Muchas gracias El punto ese Tiene más billetes Del que yo pensaba Te paga bien Muchacha Parece que está metido En asuntos de eso De droga Cocaína Oye, esa es una jugada Gorda, gorda Gorda, gorda ¿Tú te imaginas A nos empatemos Con una de esas? ¿No tendríamos Que estarla luchando aquí? Papi Es una jugada gorda Pero peligrosa Lo primero a tener en cuenta Es proteger La imagen De esta mujer Ante los ojos De los narcotraficantes Que la reclutaron En el exterior Deben pensar Que ella entregó La droga Sin ningún tipo De dificultad Es la única forma De poder recuperar A su hija Bueno, aún no sabemos Cuál es la situación real Pero yo pienso Que de un momento A otro Los contactos En Cuba Y en México Deben comenzar a llamar Y precisamente por eso Es que estamos aquí Para conocer de manera directa Cualquier movimiento Que se produzca No puedes contactar Con nadie De tu familia Todavía Y mucho menos Antes de que se realice La operación Bien Soy yo Están Benito Acaba de realizar Una llamada A través de la pizarra Del hotel Este número Es muy probable Que el garante Sea José Luis Peñate Tú sabes Silvio A mí ese nombre Me suena Claro Si tiene varias causas Pendientes Además salió Del país Ilegalmente Verificado Oigo Bueno Tuve Un percance Ahí en el aeropuerto La perdí de vista Pero supongo Que está en el hotel ¿Por qué la perdiste Imbécil? Si ese era precisamente Tu trabajo Mira tú Procura averiguar Ahora mismo Si ella llegó Al hotel O no Yo te llamo Dice que la perdió De vista Tú siempre te buscas Gente estúpida Skyzer Mira No me pasqué Libertas Yo misma voy a llamar Al hotel Averiguaré Recuerda que Mauro Está en Cuba Esperando por nosotros Que huete es mío Hola Si Coño Tú eres el tipo Tienes algo para ver Si Te llamo eso Vamos Oye dime Hola Hotel Colley Buenas tardes En que puedo servirle Le habla a Menosca Señorita por favor Con la señora Greta Navarro Jefe Tenemos contacto Yo estoy bien Esperando que me digan Cuando debo entregar el regalo ¿Y la niña? ¿Cómo está la niña? Todo está bien Muy bien Claro No No te preocupes Por eso ahora Escúchame bien Entrega los regalos Claro Enseguida la niña Irá para la casa Todo tiene que salir bien Por favor Lo único que me preocupa De todo esto Es mi hija Esperemos que ellos Cumplan el trabajo Espere que si no ¿Qué es el pinillo ese? Tú lo conoces compadre Él siempre está ahí Frente al Capitolio En la lucha conmigo Ah tú ¿Cómo la tal es ese? Ese mismo No la quiero que Se cuela Mauro Ella está esperando Tu llamada Si si Tú sabes dónde Dale Te doy el número De la habitación El Yuma ese Es fácil de ver Por la zona del Pairé Él es cliente fijo De pinillo Tremendo barro Tremendo barro ¿Y dónde tiene El estirio el bárbaro? Mira Él tiene un bolsito Con pinta De carterita de jeba De ahí es donde Saca los billetes Ven acá mi herma ¿Y tú crees que si partimos Vaya ahora Te mostramos con el tipo ese? ¿Ahora? Claro mijo ¿Para cuándo va a ser? Mira Partimos para la zona Hacemos un poco de media Por ahí Cuando aparezca el papá Lo partimos Eso es que estoy A lo mejor papá Mijo Las cosas se hacen rápido Y furioso Para que salgan al natural Vamos echando Bájale mijo Muévete Te sigo A partir de este momento Puedes recibir la llamada De la persona Que debe recoger la droga Si no estás preparada Podemos inventar Una justificación Y esperamos el momento En que te sientas En condiciones De realizar la supuesta entrega No, no, no Cuanto antes mejor Porque así puedo Tener la confirmación De que mi niña Fue entregada a mi familia Te vamos a hacer La entrega de un símil Que no es más Que una sustancia Semejante a la cocaína Para que la puedas Llevar al punto de entrega Tranquila No te preocupes Nosotros vamos a estar Por todos lados Para las personas Que organizaron esto Tú vas a cumplir Con tu parte Hola señorita ¿Pudiera usted Comunicarme con la señora Gretel Navarro? ¿Sí? Gretel ¿Cómo te sientes? Oye ¿Trajiste los regalitos? ¿Te parece bien En una hora? Bueno Yo Me encuentro en Dígame jefe Ve moviéndote Para el lugar de la cita Piensa en tu hija Todo lo que vas a hacer Es por ella Sé Que es difícil Pero imagínate Que eres una actriz Y que vas a interpretar Un personaje Y tienes que hacerlo bien Dígame Estoy esperando Que me indique Que debo hacer Morirte Eso es lo que tienes que hacer Y procura Que yo no te vuelva a ver En México Porque vas a tener Que trabajar Para mí toda la vida Porque lo que me debes Se te multiplicó Imbécil Si incumples con la cordada Y algo sale mal Yo llamo a las autoridades cubanas Para que te circunen Por el nombre falso Por el que entraste a Cuba Y algo sale mal Buenas tardes ¿En qué puedo servirle? Sí Un momento por favor Oca señor No debe nada Que tenga un feliz viaje ¿Se va tan pronto Benito? Pero si acaba de llegar Ah ya sé Es que va a quedarse En casa de su familia ¿Verdad José Luis? R colossal ¿Verdad José Luis? ¡Verdad José Luis? ¿Verdad José Luis? ¡Gracias! Oye, déjalo salir Que se aleje del lugar y de la muchacha Sí, la imagen de ella Debe quedar limpia Tanto para él Como para cualquiera de sus contactos La muchacha cumplió con su parte El tipo de se está caer, brother Oye, ¿cómo vas a salir? Eh, papito ¿Cómo voy a hacernos? ¿Cómo vamos a hacer? Que no es lo mismo Ven acá El Yuma ese te conoce No, no, no muy bien Pero mejor Mira, vamos a echarlo para allá Que debe estar por la vuelta Va por el parque Sí Ahora ustedes Mariano Hola, Mariano ¿Te conozco? Yo soy Joel, el socio de Pinillo Ah, sí Mira, si nos voy a decirle que tantito más tarde voy a estar por acá La verdad, guapo Lo que tiene que esperar tanto Nosotros hacemos lo mismo que el Pinillo ese No, gracias Tengo que ir ¡Mirazo! ¡Ayúdenme! Tú no sabes en el lío que estás metido Bueno, Mauricio Hoy es tu día de suerte Mira Encontramos tu bolso ¿Mi bolso? No, no No, usted... Mire, Mauricio Yo sé que no lo vas a reconocer Pero nosotros tenemos muchas maneras de probarte que este bolso es tuyo Así que ahorrémonos tiempo Dime si vas a colaborar o no Saúl ¿Ya tengo el encargo? Sí Todo salió de maravillas Aymara está más tranquila tras saber que su hija está con sus padres Y tiene la esperanza de volverla a ver muy pronto La Fiscalía le solicitó la sanción de 15 años de privación de libertad Por el delito de tráfico internacional de drogas La Fiscalía Provincial de Ciudad de La Habana solicita para el ciudadano mexicano Mauricio Valladar González 20 años de privación de libertad Por el delito de tráfico internacional de drogas Y para el ciudadano cubano radicado en México José Luis Moreno Cárdenas 15 años de privación de libertad Con el delito de tráfico internacional de drogas Para los ciudadanos Joel Ramón Pérez del Sol y Carlos Cabeza del Toro La Fiscalía solicitó la sanción de 15 años de privación de libertad Por el delito de robo con violencia e intimidación en las personas Te mandé a llamar para transmitirte la felicitación de Marcelo y su departamento Y también de la Jefatura Gracias También la felicitación para usted, ¿no? Bueno, con su permiso me haré listo Sí ¿Seguro vienes a regañarme? No, no vine a regañarte Yo vine a conversar Tú y yo sabemos que el problema no es ese muchacho Si no Tus pulmones Tu jubilación No es así, papá No